Y bueno, ya estamos aquí en la segunda serie de Minecraft de Madacama ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué les dije? Está temito ese tipo Bueno, en el capítulo anterior Oh, un baño Estoy recalando las escenas del capítulo anterior No, todavía no es la hora de la ducha No, pero en el capítulo anterior sí Ah, sí, pero no hay Todavía no hay Hora de la ducha ¿Ahí quién le pegó el cerdo? ¿No que los cerdos eran amigos? No sé quiénes son ustedes A ver, yo había hecho una mina, ¿no? Yo la hice Ah, no, ahora resulta, ¿no? Yo quise la aquí atrás de la casa Ahora resulta, mira, esta es mi mina Yo le puse mina, Brothercraft Lalo fue para acá, ¿verdad? No ¿Se fuiste para acá o no? Ah, sí, míralo No, no, no sé O sea, no sabe ahora el juego Sí, porque ahí hay velas, mire Yo lo puse, mira, ahí lo veo, ahí lo veo a lo lejos Apenas sí se ve, pero ahí lo veo Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo del capítulo de hoy? Ducharnos Eh, consiguió ya Aparte Aparte de ducharnos Ya tenemos un baño Tenemos una casa, pero Pero Faltan nuestros cuartos No hay cuartos Pero no sé para nuestra casa individual Yo me decí cuál Bueno, pero tenemos que tener también nuestro cuarto en esta casa ¿Qué tal si venimos aquí de vacaciones? Yo, que todas nuestras casas estén conectadas a esta, ¿no? Quieres el constructor Buena esa, buena esa, ¿eh? ¿Entonces empiezo a hacer la mía? Pues como quieras Ok, pero Necesito tablones Sí, ahora está con esto Creo que ya Yo también voy a seminer Hola A ver, esto lo paso para acá Hola, señor Eso es un tablón Sí Ahora, la madera se quita mejor con el hacho Aquí voy a hacer mi casa Ya estoy empezando a abrir Estudiando, ¿eh? Ah, no, aquí está la mina Olvídenlo Aquí no Aquí no puede ser mi casa ¿Ves listo? Me voy a desviar algo Mi casa tiene que ser por... ¿Ya? Por aquí No, 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 ¿qué me conté? Aquí voy a hacer mi casa Bueno, aquí voy a hacer el pasillo para ir a mi casa Pero no tengo un mapa para ver la capa Hoy Pues ahí se viene el coordenador Eh, ¿alguien puede venir a arreglar esto? Eh, ¿qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué van a ir al lado de la puerta de tus peces? ¿Eh? Sí, no tiene sentido La chana nos dijo que estuvieran conectadas Pues sí, pero al lado de la puerta Ah, pues no, pues es que... Todavía no la... Espérense, ¿por qué se hagan conclusiones tan rápido? Primero va a haber un pasillo Va a haber un pasillo que los va a llevar a mi casa O sea, esto va a ser una mega casa, ¿eh? ¿Ustedes qué creen? Que esto es fácil aquí, rápido En el almacén ahí Le voy a hacer la sala principal ¿Cuánto es? Estoy haciendo... Estoy haciendo el caminito a mi casa, ¿eh? Oh, demonios No pasa nada aquí ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¿Ahora tú qué? Hola, hola Tengo un visitante inesperado Y tiene un gorrito Y por eso no se quema Nada, bien jugado, ¿eh? Yo estaba bien feliz aquí De repente llegó a molestarme ¿Cómo ves? ¿Eh? ¿Cómo ves? ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Ah, que me deje continuar haciendo mi casa Bueno, primero El camino a mi casa, ¿no? Soltártelo ¿Está bien, no es mi casa? ¿Por qué ustedes ya piensan que está en mi casa? Y no es mi casa Mira, a ver, señor, ¿qué está haciendo? ¿Tiene una deformidad? Ese pasillo, mi casa, mira ¿Qué te quedo a hacer el pasillo más largo del mundo o qué? Pues es que no tiene que estar muy pegado a la casa Tiene que estar algo alejado Pero primero necesito ir a hacer más madera Así es que ahorita vengo, ¿eh? Abajo de aquí, ahí Ahí ustedes dejen mi casa, ¿eh? No la vayan a tocar Mira, mientras Mientras yo hago la Mi casa Bueno, los pasillos Hago los pasillos A las casas de todos Que otro haga algo para todos A ver, tú Tú, yo voy a Bueno, Lalo Bueno, Lalo mina Tú, consigue comida Yo voy a cultivar ¿Eso es conseguir comida? Sí Sí, pero rápido Rápido, eh, dice el bordo No, pero no va a tardar Te está apurando, ¿eh? No puedo meter algo Ya, dile que alguien arregle lo de la puerta Fue sin querer Era un bordo ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste en la puerta? Ya ven, no hay flores Como que Tú las tienes en tu inventario No, yo las rompí Pues sí, quedó en tu inventario Ah, bueno, pues consigue unas nuevas Yo ando acá haciendo madera Mira Aquí hay comida ¿Dónde está el encargado de la comida? ¿Qué es la comida que nos está llevando esta vaca? Yo no soy encargado de comida ¿Cómo no? Ustedes lo inventaron Me voy un poquito a la pradera, ¿eh? ¡Ey! Me cultiven estas cosas Oigan, acabo de encontrar algo insólito Ay, ¿quién sabe quién lo puso? Mira, encargado de comida Ahí va, hace la comida Ya después también cultivas Y haces leche o cosas así Yo no puedo hacer leche Oye, si es con el hacha, ¿verdad? O con el pico para... Con el hacha Entonces estoy bien, ¿no? Mira, 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 mira ¿Qué es eso? Un ahogado Ah, pensé que era un pez o algo así Es un ahogado Es un zombie, ¿no? Un ahogado ¿Qué más o qué? Ya hay la comida El encargado de la comida Yo no, yo estoy haciendo acá en madera Ah, no, he creado la comida Yo estoy haciendo los pasillos ¿A quién puso un árbol aquí en medio? Ahora sí no fui yo, ¿eh? ¿Quién sabe aquí? ¿Cuándo estuvieron qué? Fue Lalo Yo ni talé Toda está la comida aquí en el estilo No manches, ¿eh? En cualquier momento voy a empezar a morir Así es que necesito comida, ¿eh? ¿Qué es todo? ¿Eh? En algún momento voy a empezar a... A resentirle, ¿eh? Porque miren, miren cuánta hambre tengo ¿Ya vieron? Me dijeron que el encargado de la comida no No, ¿por qué? ¿Qué quieres hacerse rápido? Conta el encargado de la comida, ¿eh? Que yo no me hice mi... Mi asada Me voy a hacer una asada, ¿eh? Oh, díganme que los árboles respawnean al día siguiente No lo hacen Ya, dime que sí No A ver, ¿tienes palos? Aquí hay comida ¿Tienes palos? La, la, la Dame un palo Ahí va Hasta que se rompa Hasta que se rompa el hacha El tipo está loco Hola, hola, hola Ay, hijos de su mauser ¿Cómo le...? Te vas a morir, la cola te da hambre Y no... ¡Chano! ¡Chano, la notan! Ayúdenme Como el encargado de... ¿Quién sabe qué? El de su casa Oye, es en los pasillos Denme comida No Es que no le gusta el pan ¿Por qué? ¿Por qué está verde mi comida? ¿Por qué está verde? Porque quieres hambre Lo voy a matar ahorita Que me recupere la vida Tengo que ir a tomar reposo, amigos Ya, este te curaste Tengo que ir a tomar reposo, ¿eh? Pero si me está subiendo la vida En lo que voy a tomar reposo voy a dejar más tablones Ahora, ¿sí? Ah, sí, es cierto Se nota que tú eres fan del Minecraft, ¿verdad? ¿Ahí es donde están? Oh, pues aquí, normal No veo ¿Los tablones dónde quedaron? ¿Qué? ¿Dónde saben? ¿Cómo saben? Porque ahorita que te vas creando ¿Tablones? No sé, a ver, revisa tu inventario ¿Cómo lo hago así? A ver, no, revisa Tienes 21 puertas ¿Las puedo volver otra vez? ¿Palos o algo? No ¡Demonios! Mira, mira, mira ¿Qué quiere hacer? ¿Tablones y te viene haciendo puertas? Eh, no pasó nada Oye, oye ¿Qué haces tú? No quiero ¿Qué? Tu trabajo no es hacer casas de tierra Te voy a pegar Haz un papelito ¿Demonios? Voy a buscar tablones otra vez No tengo tanto hielo Oye, oye No tengo madera ¿Tienes madera? No Regálame uno de estos que tengo en la mano Estoy bien gracioso No tengo como para hacerlo ¿Dónde está Lalo? Estoy mirando Es que no puedo estar cerrando, señor Es que yo no tengo madera ¿Dónde está Lalo? ¿Dónde está Lalo? Estoy mirando yo ¿Pero tienes uno de estos que tengo yo? ¿Qué? Uno de estos, mira Lo tengo en la mano ¿Por qué tienes un H? Para cortar madera porque hice sin querer 21 puertas ¿Por qué tienes luna? Por eso, pero ya se va a romper No, pero yo no tengo palos ni madera ¿Lo viste? Pero tienes piedra, ¿no? ¿Dónde estás? Ah, sí tengo un H de madera O dame uno, dame piedra Ya que estuviste aquí mirando Y me hago uno de piedra La derecha, la derecha Ahí gira la derecha ¿Ahí? Ahí voy ¿Dónde estás? No, por ahí no Ayuda, me voy a perder Por acá Dame piedra, dame piedra No, no, por ahí no, por ahí no Por ahí, ahí había lava ¿Y oye, cómo subo ahora? ¿Para quién sabe? No, gracias No estaba perdiendo esa parte ¿Está completo? ¿Qué? No sé Que necesita completo ¿Quién te? Pero ahora, ¿cómo creo? ¿Cómo salgo? Pero ahorita te hago la escalera Aquí así, mira Ahorita ¡Ah! 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 ¡Es mi fin! Ahí sí hay agua, aquí hay agua Por ahí hay agua ¿Dónde? 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 Es verdad, es verdad Dame ¿Dónde? ¿Dónde? Nadie vieron mis escaleras Y tengo 21 Ya no son puertas Ya me voy ¿Para dónde es la salida? ¿Para dónde es para allá, no? Para acá debe ser No me responde el señor, eh Tampoco sabe Ya supe dónde, ya supe dónde Ahora sí, amigos Bueno, estos primeros 10 minutos de gameplay No fueron en vano Porque hice 21 puertas Ya sabes, ya tengo las puertas Para la cocina Para la sala Para sus cuartos, ¿ven? Ah, bueno Bueno, entonces pues en los cuartos No, yo quiero hacer mi cuarto Sí, ya me voy a hacer su pasillo Ya me voy a hacer su pasillo Ya hago el pasillo Ya hago el pasillo Y ya hasta donde llegue Y ya ustedes ahí empiezan a hacer su casa ¿Oyeron? No Es que ya se está haciendo de noche Es que ya se está haciendo de noche Ah, bueno Ya lo tengo, pues Oh, qué bonito Qué bonito Qué buen trabajo de plantación aquí, eh Mira, ya respawnió este Ya vamos a dormir Oye, Lalo, no manches Se me acaba de romper mi pico ¿Qué me diste? Oh, pues es de turno ¿Qué te cuento? Vamos a dormir Me dio un pico Me morí Te dio una de madera también Pues sí, pero yo nomás agarré el de fierro Porque De fierro Oye, ¿qué onda? ¿Quién dejó la puerta? Ahí pon dos puertas Y tú te duermes Como si nada ¿Qué? A ver si agarré Y ahora dice que me lo hago con la puerta ¿Qué? ¿No estás viendo? Oye, pero ¿qué quieres que haga? Y no dices nada Hay dos entradas, hombre Pues sí, es que es la entrada a mi cuarto futuro Y a dormir A ver, cuarto de todos El último que llegue se queda en el suelo Bueno, en la de las patas Ahí oyéndonos las patas Debería desnogar las patas, ¿sí? Ya, ya, se va a mudar Eh, no se va de héroe Esa es mi cama No, no se va ¿Tú quieres que haga las patas o qué? A ver Mira, mira Entonces tengo el de, este, ¿no? Ese de madera A ver, me voy a picar entonces Demorios, no puedo hacer los pasillos Porque convertí toda la madera que había agarrado Y yo en tu cama ¿Por qué no te dormiste en tu cama? Ah, porque pues yo no quería dormirme en las patas Pero necesito madera Sí, yo también Pero yo sí sé ir por madera solito Pues yo también, mira, todo aquí No, 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 no Como he hecho este control De repente se le mueve el joystick bien raro Otra vez se me rompió Menos puras cosas inservibles ¿Qué te la tenías tú? Ah Aquí está mi leche, es nuevo Con ese sí voy a poder La, 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 la Buenos días, hermanos Brother Crafts Buenos días ¿Y qué hiciste en tu día de ayer? A ver Plante ¿Y mataste alguna vaca? Dos Bien ¿Y tú? Yo hice 21 puertas ¿Qué pata es? Es que ese no era el plan Para todo Para todo No, ¿Esto sí era el plan? Pues Sí, indirectamente Sí, no te cuento Todo porque yo te diré a mí, amigo Gracias Oigan, ¿se pueden hacer libros? Sí ¿Y escribir en ellos? Sí No Eso sí es interesante Esto lo voy a pasar Mira, 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 mira Este que me da Si lo mato Mira, no mueve las patas Mira Tampoco que te haga quieto Mueve Se lo movió Muévete más Bueno, dejaré a los animales En paz Y seguiré con mi labor Porque si no Se va a ir la hora Y a la mera hora No voy a hacer nada Se va a ir la hora Y a la mera hora No voy a hacer nada Ya, por Dios Ay, tengo Lalo Tengo Andesita No, man La, la, la Chale No tiene Chanza El nombre de México Tatuado en mi panza Lalo Mira, Lalo Ya encontré un diamante rojo ¿Qué? Lalo, miren Encontré un diamante rojo Ah, pues sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, no son dos, o sea ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, pero aquí en Minecraft los cuáles son blancos ¿Qué? Que los cuáles son blancos ¿Estás diciendo que Steven Universo me mintió? ¿Cuál es el hipo? Sí O Minecraft me mintió quizá Miren amigos Miren amigos He encontrado Una piscina Parece un lago, ¿no? Tenemos que hacernos en el futuro Una piscina No manches, ya me está dando hambre otra vez ¿Y esto en el capa 2, será lo? Ya apenas han pasado como 15 minutos Y ya me dio hambre La vida inmóvile ¿Qué? Es que yo no le acostumo a cantar mientras vamos Oye, oye, mira, 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 mira 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 Mira, mira, la vaca hizo algo aquí, mira Siempre te pierdes el que te lo haces antes Mira, mira Se puede ir yendo la vaca y termina un chiquín con un cuac ¿Qué? ¿Qué dice usted? Termina sin chiquín con un cuac ¿Cuac o cuac? Cuac Un pato Ya, padre ¡Ah! ¡Oh! Listo Cuando se me rompe significa que es hora de volver a casa ¿Dónde la casa? A ver, mis instintos dicen que me vaya por acá Demone, ya me volví a perder Si no tuviera su mapa ya nunca lo encontraríamos de nuevo ¡Oh! 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 Está Lalo Y Chano está por allá O sea que la casa está por allá Es una canción clásica, ¿sí? Sí, de un comercio ¿Cómo se llama la canción? La vida inmóviles ¿Qué es? Abuelo Ah, ya vi mi casa ¿Pero pégale? Pégale, pégale No, güey Yo una vez le pegué y sobreviví, ¿eh? ¿Y yo y yo? No, sobreviví Y ella La vida inmóviles La vida inmóviles La poñol, señor ¿Qué? Es una tipo de esa canción ¿Eh? Sí, pero no se me haces a la otra, señor Mira, me haces la de Figaro Figaro, 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 figaro Figaro, figaro Figaro Oye Solo estoy cantando Es mi sueño Sí A ver Necesito ayuda Voy a hacer tablones con toda la madera que tengo ¿Cómo le hago? Es esta, ¿no? Es esta No, es la primera Sí, es esa Ahora sí es esa, pero la primera Esta, esta No, es esa No, no, es la otra Y le doy X Tengo Tengo Pum Y ya Y luego pete la de la otra De arriba, arriba, arriba De arriba de la segunda Pum Otra vez Pum Otra vez Pum Ya ¿Dónde está? ¿Ya la tengo? Bien, tiene muchas Excelente Todo, eh Es una comida de circo ¿Qué? Bueno ¿Tienes mucha huella o poco huella? Alguien va a tener su pasillo de otro color Órale, otra vez Álalá, álalo Ah no, soy yo ¿Dónde es huella? Oigan, el de la comida Ayúdan Yo pensé que me estaba pegando a alguien Mi trabajo, el tened bien enojado No, el encargado de la comida Pero tengo que tirar esto No, yo sé que nadie es el encargado de la comida Y tengo que ir yo Tú eras el encargado de la peñita, chano. Pero yo no quería hacer encargado. Hay muchas cosas que no queremos en esta vida. ¿Así? Pero espera, ¿cuál es la cocina? ¿Es esta? No, es podrida. Voy a morir, voy a morir. Pero necesito más, ¿no? Es la que se me suba la vida, estoy muriendo. Pásame un poquito, ¿no? A la media tienes una en la mano. No tienes, ¿eh? Para mantenerse. ¿Sabes que aquí, el encargado de la comida, no quiere hacer su trabajo? Mira, ahí está, aquí está la comida. Heciéndose. ¿Qué? No soy vegetariano. Me gusta la carne. No, porque no soy el encargado de la comida. 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 Fígaro Fágaro. Fígaro Fágaro. Daime se otra, mira. Esa no es clásica, esa es de Taekwondo Tatsuchi. Daime se la de... Linda linda, linda, linda. ... Te os he quedado de los árboles ¿Quién está rompeando mis árboles? Me voy a hacer algo Me hago de lo que quieren Me hago de lo que quieren Voy a guardarme unas cosas aquí porque estoy lleno de muchas cosas que no necesito Si quieren cosas ahí estoy dejando No, no queremos Es que ya no quiero cargar tanta cosa rara A ver, me voy a hacer Ah, no, Lalo Lalo Este, brame Estoy atrás de ti Estoy atrás de ti Me das metal, piedra ¿Qué te pasó? No tengo piedra o metal Piedra Me tiene unas botas de lujo Gracias ¿Ves si es buena una persona? Que bueno A ver A ver, a ver ¿Cómo me hago la...? Esto es muy complicado Esto es muy complicado No, no lo es ¿Qué pasó? ¿Por qué no me puedo hacer nada? Ahí también, más fácil ¿Por qué no me puedo hacer uno de piedra? Me faltan palos, ¿no? No, tengo 96 Ah, no ¿Qué quieres hacerte? Uno de estos para seguir con mi labor El señor no sabe qué labor tiene Yo estoy quitando los labores Pero tú no los acatas Ni siquiera sabes hacer el pasillo Bien, aquí está chueco Así va Empezamos con chueco Pero primero Deja Voy por madera Porque ¿Y para ti? ¿De si entiendes? ¿De esta madera? Pero la traje de otro color ¿No te gusta? Pero Es que mi pasillo debe ser uniforme Ah, bueno El tuyo si quieres lo hago de otro color No, no Uniforme ni el tatuaje Si el tío lo va a ser de otro color Te voy a pegar, ¿eh? Ahí sí está escuchando mi voz con estos audífonos, ¿eh? Pulse Espero y sí Es que tengo hambre Ustedes, ¿no? Mira, se dice que no tiene hambre Bueno, también sueño A ver, voy a dormir Linda, linda Linda, linda, linda Tengo que correr antes de que me duerman las patas ¿Qué? Ya me duro en el cama y las patas Ah, desde ahí yo fue el gordo De que se duerma en la mina A ver si no le pasa nada Ojalá y sí, ¿no? La vez que va a despertar Que la cama está demasiado lejos La tenía enfrente, pero ¡Ey! Buenos días Charo feliz Bueno, sí Por favor, deja de hacer Perdón, es que me dejaba de despertar Lo que pasa, lo que pasa Entonces tengo que romper puros árboles De este tipo, ¿no? Para que me dé madera de ese tipo Sí, pues 50 soya Consigue cerrado A ver, es a tope Día 3 Oh, mira, la comida ya está creciendo, ¿eh? Uy, la pise No, no, la pise Sino que Bueno, vas a ver patas La, 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 la Uy, aquí sigue este puente Un Eduardo ¿Y cómo se hacen libros? Con Hojas ¿Hojas? Y cuero Iba a quien hacer un libro Oh, es que mi cabeza tiene muchas ideas, ¿eh? Para que esto no solo sea lineal Aunque si lo estoy contando en este video Es como si estuviera rompiendo la cuarta pared De lo que tengo planeado Ja, ja Oh, bueno Ese señor está muy Cuarta pared A ver, ¿quién tiene huesos? Nada más quiero uno No, no mucho ¿Quieren comida? Déjenme huesos No manches, no manches Tú tienes comida Dame huesos Toma, juntas Pero tú tienes huesos Dame Con un caterojo Tú tienes huesos Dame huesos No tengo huesos Los dejé todos En la casa Entonces ya no quiero nada No te voy a dar comida Pero yo tengo comida Bueno, ya no vas a querer más entonces Sí Sí voy a querer más No te voy a dar más Por favor Bueno, hopo, capito Vaya, eh Debo de admitir que este pico Sí está chido, ¿eh? Y no es porque yo Necesito a hablar De veras Oh, ¿tú qué? Ayuda Estoy en una batalla acuática ¿Habías crecido o todavía no? No Mira, 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 mira Se me ha hecho un clavado Me dio oro Qué chito oro La, 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 la La, 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 la Lalo, gordo Lalo, gordo La, 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 la Lo, gordo, gordo Dor, 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 do Dor, dor, dor Dor, dor Uh, dor, qué dor Oh, mira, mira Oh, mira Oh, mira Oh, no, no, no Oh, no, no, no Uh, eso fue Tiene un problema mental Muy grave Estaba hablando con el conejito Sí Bueno, ahorita te doy COVID ¿Ok? No Bueno Ahorita no necesito ¿Por qué correa la cocina? Ya no respawn No han respawnado los árboles de aquí Sale, ¿y cuándo me baño o qué? ¿Yo qué sé? El mundo no quiere que nos bañemos A ver amigos Me estoy alejando un poco, ¿eh? Pues, házate Oye, ya, ya están hechos Los pasillos, ¿o qué? No ¿Por qué no? Es que no tengo manera Por eso estoy buscando Pero mira, no hay árboles Plantan los ¿Eh? Planta árboles ¿Cómo? ¿Eso es posible? Claro, y lo pones y ya Oh, ¿en qué momento vas a hacer? Esa es muy buena técnica Los plantaré afuera de casa Mira Una carne ¿Dónde veo si hay árboles? ¿Dónde los consigo primero? ¿Ahorita tienes madera ya? ¿Estás seguro? ¿Ya viste tu inventario? ¿Yo? A ver Ahí tienes 49 leyes La acabo de picar Pues, ¿sabes la madera normal? Este que usa para bien todo El boy No, el boy, ahí va El boy Oh, mira Alguien me puso una trampa Ah, yo Fui yo ¿Por qué? Porque ahí ¿La rompo? No, no la rompas ¿Para qué sirve eso? Para hacerle ahí Mi casita más chida Corta piedra Estoy investigando Este nuevo aparato Que acabamos de descubrir En este mismo momento Todos Oh, ya me dieron un buen de tablones Tenía razón, señor Poco a poco voy aprendiendo De este magnífico mundo De llamado Minecraft De llamado Minecraft De un lado, eh Ya voy a hacer las casitas Porque ya casi llevamos media hora Y no he hecho lo que tengo que hacer El día de hoy No he hecho nada, señor Y si no No va a ser un día productivo, eh Bueno Hoy no he conseguido Huye Huye de ahí Hola Hoy hoy no he visto al señor Chaparro raro, eh Ah, ya no está Chaparro No, ya no Ahora es igual a ti Sí Sí, es cierto Ay, se me olvida cuando Miraculous ¿Ya vieron esa serie? ¿Eh? ¿Ya vieron esa serie? ¿Ya? Yo no Nada más hasta la season 2 Porque la season 3 Todavía no está en Netflix Qué bueno, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar ¿Y dónde va a estar en mi casa, eh? No, nada ¿El señor? La vida inmóviles Esta es la mía primero ¿Dónde designó el pasillo a mi casa? Este primero es mi pasillo El tío va a ser de otro color ¿Me aquí me huye? No, es lo que se te pedí Bien, solo me falta uno aquí Ah, ya no Uno aquí Ahora sí Esto va a estar bien chido ¡Oh! Se me acabó la batera ¿Y por qué el máximo es 64 y no 99 como debería de ser normalmente? No, no las preguntas Que nada explico Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Bueno Ya estoy haciendo mi pasillo ¿Y eso es el medio? Bueno, pues es que hacer un pasillo Uno piensa que es fácil Pero El trabajo de herrería El trabajo de cortado El trabajo de... No, no Si te contara La, 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 la Chale Como que estoy medio apestoso Es que no llueve, no llueve Mira, te voy a hacer un tupo para bañar el tupo ahí No, no, tienes que llover La piscina no Porque ahí se bañan los peces Pero aquí donde... Aquí donde hay otro lado Aquí se puede bañar también Ah, entonces ya me bañé Pero ahí en el Perú X Es que eso va a vivir Mientras te bañas Ya, yo voy a ir a un grupo de verdad Ya, yo voy a ir a un grupo de verdad Es mi pasatiempo Mientras trabajo Así se me va más rápido el tiempo Trabajando ¿Ves? También ese señor canta Bien, ya está mi... Mi primer pasillo No tenemos diamantes Si no tenemos ni siquiera Uy, ya Ya, no, no ¿Qué fue el señor? Sí, por favor Bien Lechugones o Alejandro El primero que venga conmigo A ver, ¿quién viene conmigo? A ver, bien, bien ¿Quién viene conmigo? ¿Quién viene conmigo? Alejandro ¿Quién vino primero? Yo A ver, ¿dónde quieres tu pasillo? A ver, me lo quiero aquí Este es el baño Bueno, sí se puede, sí se puede No, no quiero No, no, no No, no quiero, no Entonces póngale la madera a ver La verdad quiero así No puede ser este pasillo, este es el mío Me lo quiero acá, me vean No, este es mi pasillo No, que no, señor No, hágase para allá Tiene que estar pegado a la casa No a mi pasillo Por qué bajo mi pasillo, eh Aquí, mire O usted te lo diga Y ahorita lo arreglo No, no, aquí Ah, bueno, ya Haga de un lado Ya vayas a su trabajo A conseguir comida ¿Cómo voy a pasar usted? No, es un bien, no, señor Atrás de usted, señor Atrás de usted Señor Señor, por favor Aquí, aquí Ahí está Señor Los pasillos deben ser de los cuadros No, maldita, señor Ya vayas a ver si a cocinar Es su trabajo del día de hoy No lo está, no lo está No lo está acatando, eh No está acatando No está acatando su trabajo, señor Es que el cliente me dijo que decidiera No, pero O sea, ahorita ya lo acata Pero Pero hace rato no lo acataba No, no quiero acatarlo Ya cátelo Por favor Lo dije, por favor Bueno A ver Ahora sí Seguiré con mi trabajo Esto de los creces Darí, darú Darí, darú Darí, darú Darí, darú O sea, que voy feliz trabajando ¿Eh? A mí me deja de dormir ¿A usted no le dio sueño? No No, a cualquier momento Le voy a dar sueño Ah, no, a mí tampoco Mira, mira Se metió un sueño A la casa Ay, no, a cualquier momento No, mira, mira Se metió un ladrón Uy, creo que hice muy largo Su pasillo Yo creo que Creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que ¡Aaaaaaah! ¡No voy a morir! ¡Aaah! Mucho sueño Y yo sí que le iba a dar sueño No, está bien Oscuro este pasillo Vamos a poner unas lucesitas Mira, luego me comiendo Yo tenía aquí rest Mira, miren Mis corderos cocinados ¡No voy a morir! Ni siquiera sé que es una rest Yo tengo cordero ¡Aaah! ¡Aaah! Está raro el cordero ¡Aaah! 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 ¿Quién metió esa cosa? ¡Aaah! Ya la matamos Este también tenía sueño Desde hace rato Nos estaba cosando bien Muy bien amigos Hora de dormir Voy a poner la puerta provisional Para el cuarto de Chano Ya apuérate Se toca desearar las puertas No puedo poner puertas amigos ¿Por qué son las escaleras? Ya sabía, ¿eh? Señor, preciérase la mano Ya, ¿por qué tanto se iba a dormir? Ah, pero tengo un pensadine ¡Ya! ¡Aaah! ¡Muestros dios! Okey, me pegó Ok, ok, yo no fui bien ¡Muélalo! ¡Aaah! Ay, ahora mismo saludo Mira, ¿qué? ¿Qué es esto, señor? Esto no es feo Esto no se lo hago No, no puede verlo Esto no se lo hago ¿Qué es esto, señor? Eso yo no lo puse ¡Wuélalo! Eso yo no lo puse, lo juro Ahí está de la locasa de la suya de la locasa de la suya desde aquí no cabe otro pasillo ya como no oílo oílo ahorita yo soy el ingeniero aquí salud gracias ya por dios que es otro día nuevo el rulo a su lado trajilo la casa no me deja trabajar voy a hacer su trabajo de mina el que mina debería de trabajar para todos ya se hizo su escudo y sus zapatos y a nosotros no los ha hecho nada ya hagan los escudos también señor es un trabajo si o sea por eso yo voy a buscar diamantes a no manches como que te hizo un una pared muy grande voy a ir a mi modo nada señor mira que está haciendo con mi caso no pasa nada como lo voy a dejar no esto te lo arreglo tranquilo tranquilo wey hay palabras modernas chiquito modernas si me escucharon eh ahora me echaré otra którzy chiquito no Tengo hambre, tengo hambre Tengo hambre Vamos a ver si tengo comida Oh, sí tengo Es un último hombre A ver, ¿qué hay aquí? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¡No, no es 10! Dame comida ¿Me dio comida? Sí Dame más comida Dame más comida No, más madera ¿Cómo te doy mi madera? ¿Todo es que? Ya, 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 ya Toma mucha madera Ya, pa ¿Estás queriendo comida? No, ya no tengo No, es para mí ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ya se está calentando ahorita Tranquilos Esa es cara de podrida No se caliente No, pero ¿cómo no? No se está calentando ¿Ah, no? Mmm Otra es la encabezada De la comida Oh, gracias A ver Madera, color Chano Tengo energía para correr Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ya está más grande la casa Pero es lo que se debe de hacer, ¿no? Por favor, señor Tiene mi pasillo bonito Sí, lo está aquí Está quedando chido Solo necesito hacerle ahora Nada más por último Un techo Donde cuando tenga que caminar No tenga que saltar ni nada Ya está todo disparejo el piso ahí ¿Dónde? Pues conmigo No hay plantas Me hicieron Y te lo pusiste Ahorita lo pongo bien Usted tranquilo A ver, ¿cómo va a ser eso, señor? No, pero esto está mal aquí No voy a poder pasar por ahí Por eso dije que está mal O sea Tenemos los errores, ¿sí? Mira, señor Mi pasillo va a ser aquí Donde la ventana No, hombre De hecho, creo que hasta tu pasillo Está más chido, ¿eh? Te diré, mira, mira esto Mira esto También no lo acabo Se puede meter por ahí los No lo ha acabado No lo ha acabado Cuando lo acabe ya Está mi pan y va a ser subterráneo Buah Eh, tengo su propio pasillo Pues sí Le está quedando bien feo El chillo Quiero que vaya bien Sí, yo no puedo arrepentir Fíjate, ¿qué está haciendo ahí? Ahorita lo arreglo Ustedes son muy desesperados, ¿eh? Aunque tu pasillo quedará en pausa ¿Cómo que en pausa? Es que ya no tengo madera de este color Ah, pues la que dejé aquí Me arreglando, 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 mira Pegajosa Mira, ¿a quién tiene huya? ¿A quién? Huya Chal, necesito escalera Tengo una papa Uh, no llego Hola, hola, hola Hola, hola A ver, esto va aquí Y esto aquí Y esto aquí A ver, escuchaba antes La, 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 la Me voy a conseguir madera negra ¿Qué? Madera negra Mira, aquí te veo más Atrito Pero necesito recordar dónde conseguí esa madera ¿En qué bioma? Mira, esto se ve muy feo, señor Me ve bien chido Es como la de esta ¿Dónde es? ¿Dónde es? Para ella, para ella es el bioma Parece justo que hay un lugar así Por el centro Ponerme Porque son muchas huertas así Para atrás ¿Qué? Mira, ¿qué es esto? Mira, ¿qué es esto? Está bien chido como yo Todavía no acabo, todavía no acabo Todavía no acabo Pero yo iba a pasar por ahí Mira, pobrecita abeja Mira, mira Voy Voy a ver Sí, sí, tienes que correr después Es el challenge Es el challenge ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estaba feo que el de Ricardo Y es de tierra ¿Ves lo que pasa cuando no quieres gastar? Y eso que es gratis Y es gratis Y tú tenías que estar haciendo nuestros escudos Espero ya los hayas hecho, eh No tengo hierro No, y pues por eso Tu trabajo es minar Para encontrar el hierro Ah, ¿verdad? Pero va a dar los pasillos Y se está haciendo bien Pues está haciendo bien Pero que todavía no acabo Ah, dos materiales No, porque te va a decir Ve, yo me estoy esforzando Por conseguir la madera negra Me esfuerzo Me esfuerzo, eh Sí, mira Ya la estoy consiguiendo Mira ¿Ahora qué? ¿Quién está rompiendo la casa ahora? Mira, mira Mira, mira Ah, 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 ah Hello, hello Mira, mira Hello, hello Sí, señor Te vas a hacer coger el de hierro Y no nos vas a los demás Hello, white dog No, white say goodbye Say hello Mira, mira, mira ¿A qué? ¿Qué, tirando tierra? Sí Loco, sí se lo hizo Oye, loco Esperanza automática desactivada ¿Qué, tirando tierra? ¿Qué, tirando tierra? ¿Qué, tirando tierra? Aflato Aflato, aflato Aflato, aflato Hello, hello Hello I don't know why And say goodbye And say hello Hello, hello Mira, mira, mira No, yo no quiero ver Chale, nomás no llueve No es la época, vean No, no es la época No es la época del baño ¿Qué, cuál es la época del baño? ¿Ya está? ¿Qué? No ha hecho nada Déjeme de ahora, señor No, pues estoy agarrando madera primero Para tener de un solo color Pero estoy obteniendo mucha Para que no me haga falta Uuuu, ya se rompió el pico Aquí hice algo muy malo, eh Tengo que volver con ustedes Hice algo bastante malo ¿Qué hiciste? Un coño Hice lojas de piedra En vez de lojas de piedra No se preocupe Yo hice veinti... Veintitrés puertas Ve, todos los celos de su cometa, ¿no? Ay, mi, mi, mi Te quiero, parche De un patado de alquina Párele Hello, hello Ya volví, amigos Hola, amigo Uy No sabe comida Bueno, ahora tengo que rodear Toda tu... Tu cosa esta Esa como que es medio estúpida, ¿no? Cuántos... Cuántos minutos ¿Cómo estás grabando? Es una hora, ¿no? Ah, bueno Es que yo no sabía Es que yo no sabía la verdad Hello, hello Hello Me metí por la casa de alguien Ah, es la mía Dalo, no sé en qué momento tuve a Tosquín Oye, alguien me puso una lana aquí A ver, yo tengo la misma ¿Qué se la rocí? No sé, díjalo ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? Dame ropa No, soy... Yo quiero ¿Fue el encargado de la minería? No, no, no Sí, sí fue Ven No, no, cierto Ven El encargado de la minería Te estoy esperando Y no sé, yo busco cama, ¿eh? ¿Cómo me levantes para dormir, eh? No, no duermo hoy No, ya, espérenme que no tengo cama Oílo Bueno, voy a hacer tanto Levántate, quiere que trabajemos todo el día Bueno ¿No tengamos cuenta? Hoy es un día de casa ¿De casa? Sí, o sea, puedes morir Quiero ir al caramá Salga Alcaza Quiero ir al coche No, 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 no Ay, chale Me caí Chale casi me caí otra vez La, la, la No hay mucho, y este, mucho bulla ya No hay mucho, y este, mucho bulla ya No hay mucho, y este, mucho, y este No hay mucho No, 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 no Ah, la, 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 la Yo, le, yo, yo Yo ya escuché esta historia una y otra vez Si, es increíble Amigos ¿Qué tienes tú aquí? Conocer No, ya escuché esta historia No me gusta el final No, porque es propia, mira ¿Pero ya? ¿Pero ya estás en la línea misma parte o estás en la otra? No, 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 no No, 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 no ¿Qué? Está muy ilustrado Y, 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 y Al parecer si encontrar a Lalo Porque Lalo no quiso Ah, no, todavía, no, todavía, no ¿Qué? Me falta esto Que de hecho no se queja Ahora sí Terminé Terminé El pasillo de Chano Ven a verlo, Chano, ven a verlo Terminé mi misión del día de hoy Espero Lalo haya terminado su misión del día de hoy De hacerle escudos a todos ¿Me ponía diamante? ¿Por qué queda tu diamante, señor? Ay, ni siquiera tiene diamante Pero, pues ni me has hecho Yo estoy sin un cuelado Me lo voy a gerar para que no se meta ningún No manches, ¿qué es esto? Pues primero la vez el cantamiento Sinterráneo Hilo moderno Dame velas No falta poner Por eso A ver, una de aquí ¿Cómo conseguí tanto diamante? Mi trabajo del día está completado Mi trabajo que yo mismo me puse Por si se pregunta ¿Estás largando las velas del techo, eh? No, no Yo No siento Yo las creé ¿Cuál? A ver, ¿cómo se hace? Con Esa cosa negra Y ya Y palos Yo creo que lo pudiste a ver ¿No estás el de Lalo? ¿Por qué el de Lalo está aquí? No Pregúntale Tiene que haber un cartel Que diga Lalo No, no, Lalo Tiene dos pasillos ¿Qué? No, no, es el mío No, no, es el mío No se confundió De tantos pasillos ¿Quién me puso aquí entonces? No me puse a ver Oh, gracias De nada Mira, ya se iba a robar, eh Para asegurarse a todo Te iba a poner a ti ¿Qué pasa, señor? Ahí se me dejó esta vela Yo te voy a dejar de la mamita, la madura después de que me daba yo ¿A mí? No te hayan cargado de la comida que me estoy muriendo Mira, me encargado de la comida, te hablan ¿Qué? Te hablan, se va a morir ¿Quién dijo que yo le he quedado comida? ¿Quién dejó ese chisme? Tenle comida El pobre sujeto No, entonces no comen mis cultivos Cómete los cultivos No sabías Listo, Chano, ya está tu mina ¿Ya comiste? Ya le dispararon a su señor No ¿Ves? Por no dormir Que nos dejamos a dormir nosotros ¿Por qué trabajar toda la noche? No, me encargado de la comida No, me encargado de la comida No hace su trabajo Yo me encargado de la comida ¿Cómo no? Se te encomendó al inicio Tú sí, te lo único que le recomendó Voy a entender Pero qué Tiene que pisar a los cultivos Solo por qué Ni siquiera grabaron aquí ¿Por qué? ¿Por qué quieren cada vez? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pongan aquí Puedo este Puedo arriba Se van a meter a robar ¿Dónde? ¿Soy arriba? Mira ¿Quién eres allá? No, no, pero no se meten ¿Quién se meten? ¿Quién se va a meter? A la baralla Ah, ahorita te tapo, a ver Pero primero no lo metes Pero ahí es medio objetivo Sí, tampoco Solo caí donde caí Es que ya tenía dolor sueño Este sueño, que ya ni pensaba en que estaba dolorido Oigan, no se vale Ustedes tienen ropa Y yo no Ah no, tú nada más las patas Ya, no me ropa Ah no, tú no le... ¿Tú qué? Tú eres el encargado de la comida Que haces vestido así No, pues, que haces frío No, pues, que haces frío No, pues, que no te tocó calentar ¿Y tú? Ay, ya puedes empezar Ah no, primero dime mi armadura No, espérate Es que necesitamos que hagan libros Sí, lo que necesitamos Apúrate No, yo no soy el encargado de los libros Sí, claro Te contamos la misión Es que se siente, yo, misión ¿Qué sientes el encargado de algo que no quieres? No, es que me de peña de azúcar Ahí está, ya está tu pasillo Ya te hayan dos libros A los que abrimos Vale, al lado ¿Te amenazó lo hiciste? Dame ropa Ay, ¿qué? Dame ropa, que me estoy empezando a enojar, eh Nadie me da ropa Dame puérpe Dame puérpe tu ropa Dame 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 ropa Yo hice sus pasillos Y ustedes no me hacen mi ropa Pero ahorita tengo ropa Pero primero voy por caña de azúcar ¿Dónde hiciste acá eso? A ver ¿Qué haces? ¿Por qué me haces? Ey, me estás haciendo ropa Déjalo Deja que me haga ropa Ey, deja que me haga ropa Deja que me haga ropa Ey, tú, quítate Deja que me haga ropa Deja que me haga ropa Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Suficiente no más por hoy Joder, no lo ha visto Mira, 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 mira 38 Mira, mira Te pego Te pego, eh Te pego Eso no miras Mírame, mírame Te estoy mirando Te estoy mirando Y tú no me mires a mí Mírame, mírame ¡Vamos, vamos! Vamos a darme comida, vamos a darme comida Oye, dame comida Ay, no tengo Encargado Tienes dientes, que aquí no hay Vete pa allá Vete, vete de aquí De aquí Comida, de aquí Piel de conejo Cuero No, no te lo robes Te lo robes Un diamante Buscando comida, ayúdenme Carne Se enferma, se enferma el señor Panza de hierro Panza de hierro Panza de hierro Ay, yo me voy Yo no quiero morir A ver, ¿dónde está el encargado de la comida? Tenemos que hablar seriamente ¿Dónde está el encargado de la comida? ¿Dónde está? Madre, maldito ¿Dónde estás? ¿Dónde está? No, maldita de herero ¿Dónde está? ¿Dónde está el encargado de la comida? ¿Dónde está el encargado? ¿Se va a buscar lo que es lo que? ¡No, que loco! ¡Otas! ¡Otas! ¡No está! Todos están aquí, dices ¡Ya, por favor! Tiene que calmarte un poco ¡Ya te vi! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya se remita conmigo! ¡Ya me llevé todas tus cosas ahora! ¡A ver! ¡Ya lo sé cuál es tuyo! ¡Ya encárguese de la comida! ¡Morí por su culpa! ¡Me tocó el favorito penal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no se encargó de la comida, señor! ¡Ya está de morir por su culpa! ¿Por qué no se encarga de su culpa? ¡Míralo, está bien vestido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Paren, paren! ¡Tenquírate! ¡Calma, calma! Ustedes dos están bien vestidos y yo no ¡Mírenme! ¡Tengo unas botas en las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya me las puse! ¡Ja, ja! ¡Ve aquí estás que estoy llamando ahora, eh! ¡No, no, no, no! ¡Se buqueó ese señor! ¡Se quedó en las manos! ¡Mira, mira! ¡Se quedó trajado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la repolteó el otro lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Wooow! ¡Wooow! Este es el baile del ropero A ver señor ¿Vay por comida o no? No, no crees aquí Ya que hay mucha sequía ¡Ja, ja, ja! ¡Morimos por su culpa! No, ya voy por comida tonta Pero toma esto Bueno ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Esto qué sirve señor? ¡Ja, ja! ¡Oh, desapareció! ¡Ja, ja! Está matando la semilla, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ahora... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ve, ve, ve! ¡El encargado de la armadura está haciendo su trabajo! ¡Ja, ja! ¡Ya me dio armadura, mira! Ya pues no tengo energía para... Ya no estoy calvo, ya no estoy calvo Ya no estoy calvo... Ya no estoy calvo... Ya no estoy calvo... Ya te volvió una NPC normal Soy una NPC normal ¡Abajate! ¡Gracias a los señores! ¡Gracias a los peros! ¡Gracias a los señores! ¡Gracias a los señores! ¡Pero no! Sin antes decirles que hasta aquí queda el capítulo de hoy ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Y espero que les haya gustado porque en el futuro se vienen cosas chidas, ¿no? ¡Di, bye! ¡Di, bye! ¡Di, bye!